En conferencia de prensa, el arzobispo del arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, aseguró que a los oaxaqueños les surge aprender a dialogar para lograr la reconciliación y la paz de Oaxaca, y recalcó que es el diálogo la herramienta eficaz para afrontar y solucionar muchos problemas. Si aprendemos a dialogar buscando la verdad y el bien común ante las decisiones importantes, veremos frutos, alcanzaremos la reconciliación y la paz social, sanaremos graves heridas de nuestra sociedad. El deterioro grave de nuestra sociedad nos muestra la incapacidad de dialogar y nos exige aprender a dialogar a todos, en todos los niveles. Respecto a la trifulca que se registró en el Congreso del Estado el pasado jueves, cuando fue aprobada la reforma política electoral de Oaxaca, el arzobispo calificó los hechos como una traición al diálogo y al bien común. Eso es traicionar el diálogo, creo que es importante esto. Y quien no está dispuesto a dialogar en la verdad, en busca del bien común, no está dispuesto a dialogar, es perder tiempo. Se alarga y entonces se comienza a gritar y se amenaza. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.